vamos entonces a elevar entonces aquí este es el árbol que nosotros queremos que se vaya entonces ustedes ven que en esta parte de aquí yo no estoy desde aquí adentro sino que estoy desde la parte de acá texturizando en esta parte de aquí si quiero llevarme un poco de la algor entonces quiero que vean la diferencia de lo suave que se ve en esta parte aquí versus la parte que está en el lado sin hacer ahora vamos para este lado miren como es hacia el frente hacia ti ve que ya le estamos dando la forma esa que queremos masa cocadita ok así le digo yo cocao entonces vamos a cortar más ahora estoy cortando de largo entonces aquí ustedes ven que yo traslado un poco ve como ya se está viendo ahora vamos para la próxima sección ven los colores como ya ahora cuando haga esta próxima sección como los colores comienzan a salir a la luz que eso es lo que queremos que estos colores se vean cuando este esta parte de arriba caiga ven ahora volvemos y ahora nos dejamos llevar por la línea de abajo de la línea guía ahí es que vamos a trabajar este ve la diferencia como cae con suavidad versus este que cae con más peso ok ustedes ven que yo no en la parte de adentro yo no corto en el mismo sitio ¿por qué? porque entonces de aquí vamos a quitar entonces el argol de ahí no queremos quitar el argol lo que queremos es entonces quitar el argol de la parte de adentro pero de aquí lo que queremos es refinar suavizar esa caída ¿está bien? estamos usando nuestra gama de 35 dientes ¿por qué? porque quiero remover esto es muy práctico un cabello en seco para esta clienta que siempre está deprisa o que sale del trabajo tú le dices mira ven con tu cabello lavado a que yo te paso la plancha y te corto en seco pues entonces ese es un corte bastante práctico para esa clienta que está siempre en su ajoro ahora vamos para la próxima entonces ya vemos que la última parte la dividimos de la oreja hacia el frente y de la oreja hacia atrás ok en esta última parte aquí lo que vamos a hacer es dividimos entonces ahora conectamos esta parte de aquí junto con esta de acá pero con la tijera de texturizar quiero que ustedes vean como queda entonces la textura volvemos aquí ahora aquí lo que hacemos es trasladamos un poquito la línea guía conectamos ya ustedes pueden ver que no estoy ahora sacando quitando el argol prácticamente sino que estoy texturizando para que entonces crea una textura mucho más suave ya ustedes pueden ver aquí cómo se ve la textura se va a ver como si fuera los edificios de Nueva York corto, largo corto, largo corto, largo eso es lo que nosotros queremos ver la ventaja de esto es que cuando el cabello tenga su crecimiento no se va a ver como si fuera cabello se va a ver como cabello nuevo ¿por qué? porque aquí es redondel corta en forma redonda ¿está bien? que no se va a ver como si fueran orquetillas ni nada de eso se va a ver un corte preciso y bonito ok ahora vamos en esta parte de aquí al lado en esta parte queremos que sea más o menos por aquí entonces lo que vamos a hacer entonces es dividir guardamos la parte y aquí vamos ve como va cayendo ahora vamos para la última entonces esta vamos a cogerla y trasladamos un poco ok ahora vamos a utilizar nuestra delta la que estoy utilizando es la 5.0 ¿para qué? para darle un poquito más de no quiero que quede como que muy muy asimétrico quiero que quede más o menos leve una simetría leve ok ve como quedó el corte aquí en esta parte ahora vamos para la próxima parte esta parte de aquí si quiero que quede un poquito más larga quiero que quede un poco más larga solamente vamos a estar dividiendo la primera sección y bajar volumen de esta parte de aquí y vamos a trasladar miren como lo hago alguna pregunta alguna duda traslado y ahí corto vuelvo traslado usted se va a dejar llevar más o menos visualmente con un espejo al frente suyo si debe de cortar si debe de texturizar más o no ¿está bien? todo depende lo que usted crea que el cliente tenga porque algunos tienen mucho pelo en estos lados muchos tienen poco pelo que entonces ahí ustedes dependen la cantidad de cabello que tengan cuánto ustedes van a texturizar ya ustedes ven que yo no estoy texturizando desde aquí adentro yo estoy texturizando solamente de las puntas hacia abajo ok ya ustedes ven la simetría del cabello ahora vamos para la próxima entonces aquí lo mismo puede entrar traslado o ya como es en la última sección pueden cogerla toda y entonces traerla ustedes hacia atrás y conectarla junto con la otra ¿ves? miren cómo queda esta textura corto largo corto largo corto largo corto largo no tengan miedo no tengan miedo entonces ven la suavidad de cómo va cayendo ok ya hicimos esta primera sección esta va a quedar más larga esta va a quedar más cortita me gustaría estar un poquito más corta ya que no tengo espejo al frente mío pero entonces ahora lo que puedo ver lo que hacemos con la delta vamos a utilizar nuestra tijera de nuestra tijera de rust entonces aquí lo que hacemos es entonces cortamos utilizamos esta ¿por qué? porque ahora mismo no queremos crear tensión si utilizamos esta vamos a crear mucha tensión lo que queremos entonces según cae ahí entonces vamos entonces a cortar entonces ustedes ven que la pinilla está tocando la piel de la clienta o de la minga y ahora tenemos esa desconexión que queremos ok ahora vamos a trabajar en la parte de arriba soltamos aquí vamos a estar haciendo aquí una división como si fuera un rectangular entonces esta va a ser tu línea guía aquí queremos cortar bastante ¿por qué? porque queremos que esta parte caiga encima del color y que el color se pueda ver más ¿está bien? entonces vamos a estar utilizando aquí vamos a cambiar vamos a utilizar entonces esta y cortamos queremos que quede como si fuera una línea pero sin marcación ¿ves cómo queda? corto-larga corto-larga luego que tenemos esta parte esta va a ser tu línea guía vamos a dividir parte para el lado parte para atrás parte para el lado para acá y luego un poquito para hacia el frente ¿ok? entonces dividimos esta misma que tú cortaste va a ser tu línea guía levantamos o te puede ir al lado contrario se te hace más fácil siempre enfocarte en que los dedos estén mirando al centro y texturizamos lo que se caiga del cabello que usted no pueda coger lo deja ¿está bien? tratamos nuevamente lo que se caiga lo dejas los dedos mirando hacia el frente hacia la coronilla y texturizamos ¿está bien? otra técnica que pueden utilizar es así mismo pero en forma de C y solamente va a cortar con esta parte de la tijera la parte del final o también lo que pueden hacer también es abren y lo pueden hacer en pointy todo depende de cómo más cómodo se te haga ¿ok? y soltamos ahora vamos para la próxima parte elevamos recuerden que ya la línea guía está ahí elevamos miren la línea guía ahí recuerden lo que se caiga lo dejan utilizamos nuestra gama y sueltan la última parte aquí en la línea guía miren ahí estoy mirando hacia la coronilla elevamos y cortamos miren mi codo no estoy así no estoy cortando así estoy cortando dependiendo en el área que te encuentro ¿ok? es bien importante la postura siempre ahora vamos para la parte para la próxima parte se me fue aquí y hacemos el triángulo elevamos línea guía cortamos soltamos dividimos elevamos y texturizamos soltamos soltamos ahora vamos para la parte de la bollina o los flequillos como ustedes le llamen vamos a soltar como tenía el pinche pues vamos a darle un poquito de de planchado estoy utilizando mi smooth titanium de rust calienta a 450 grados en 60 segundos calienta es excelente herramienta digital aquí te marca y aquí están los botones digitales y tiene un cable de nueve pies que puedes pasearte por todo el salón sin ninguna preocupación vamos a quitarle la onda aquí lo bueno de esta plancha también es que también pueden hacer ondas con ella ok vamos a dividir en forma de triángulo forma de triángulo entonces aquí es donde tú le vas a preguntar a tu clienta para qué lado tú quieres peinarte sino para el derecho para el izquierdo para el medio si a veces quieren por el medio pues yo lo que hago es me voy genérico yo le digo que aquí le doy point cutting y ya pero si la quieren de un lado a otro entonces aquí esta vez nos vamos a ir para el lado derecho pues qué vamos a hacer vamos entonces aquí entonces vamos a trasladar ok vamos a trasladar y aquí entonces es que cortamos es mejor cortar menos que más porque porque si esa clienta luego dice ay me cortaste mucho ya no hay remedio no podemos pegarle el cabello pues entonces es mejor cortar menos que más y luego le pregunta quiere que te corte un poquito más entonces volvemos y cortamos más ok normalmente yo lo hago de frente hacia la clienta pero quiero que ustedes puedan ver y observar bien como es que se hace vamos ahí vamos entonces trasladamos si ella si ella se va a peinar para el lado derecho pues entonces que nosotros vamos a hacer vámonos para el lado izquierdo y ve la que es sencillo trasladamos y cortamos sin miedo lo más seguro puede estar un poquito nerviosa va a ser la clienta pero tú le vas a estar explicando a ella lo que tú vas a estar haciendo está bien volvemos trasladamos cortamos en el mismo sitio yo no voy a cortar vamos en el mismo sitio yo no voy a cortar hasta llegar al final que me ayuda a mí a utilizar la tijera de texturizar para que sea más suave el desliciamiento como uno dice estoy utilizando el Thermal Shine el Thermal Shine te protege de las herramientas térmicas tiene Argan Oil y a la misma vez pues te va a dar brillo y te va a dar también textura y yo diría que volumen no volumen sino cuerpo le va a dar cuerpo porque volumen es con mucho mucho muy levantado y eso le va a crear cuerpo al cabello entonces le echamos le va a crear brillo tiene una fragancia excelente y a la vez que la clienta huele el olor le gusta le agrada y eso te va a decir yo quiero uno entonces pues ahí a la misma vez pues está protegiendo el cabello de la plancha lo que yo quiero ahora que ustedes vean como se ve la textura de la clienta como se ve en la parte de atrás aquí atrás quiero que se vea un poquito más el color pues entonces aquí lo que vamos a estar utilizando entonces ahora es vamos a utilizar la alfa la alfa porque porque queremos crear un poquito más de textura en la parte de arriba de la misma forma que cortamos ahorita así que vamos a forma de triángulo y esta sí que va a ser solamente en las puntitas recuerden siempre que ustedes van a estar el dedo enfocado hacia abajo hacia la coronilla vamos a cortar aquí ves como ya ese color se está viendo por dentro otra vez ya texturizamos con la gama ¿para qué? para quitar un poquito del argol y ahora estamos con la alfa esta contiene ocho dientes para crear más textura ¿ves la textura? ¿cómo se ve? y el color adentro como sale ahora vamos entonces para esta partecita de aquí ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿sabe que todos aquellos dueños de salones ya en Puerto Rico o a nivel de Estados Unidos ya estamos dando clase en su salón así que solamente tienen que llamar a su vendedor solicitar una clase ellos le dicen el protocolo y entonces todos nuestros educadores estarían yendo a su salón a enseñarles técnicas de tú a tú ¿está bien? obviamente siempre manteniendo el control y el cuidado de coges ¿le gustan el corte? ¿le gustan el color? miren la textura que crea yo voy a estar posteando en la página voy a estar poniendo el antes y el después de nuestra modelo para que ustedes vean el color que ella tenía previamente para que ustedes vean entonces voy a estar entonces mostrando el después ¿está bien? con simetría así que mi gente todos los semanas vamos a estar brindándole clases de corte clases de color en español en inglés y en francés así que estén pendientes siempre van a ser los lunes o los viernes lunes o viernes siempre tenemos educación gratuita es bien importante que ustedes se eduquen ¿por qué? porque el cliente lo que quiere es algo nuevo siempre si lleva 15 años en su silla o 20 años 30 años siempre es bueno presentarle algo nuevo a ese cliente ¿por qué? porque los clientes se aburren y si siempre le da lo mismo viene el cliente y ya tú tienes la mezcla en la silla pues no te vale de nada siempre es bueno preguntarle mostrarle a ese cliente el interés que tú tienes para darle un buen corte darle un buen color para que ese cliente se mantenga en tu silla ¿ok? así que le doy las gracias por estar con nosotros hoy quiero que veas el último corte de nuestra modelo voy a repetir aquí los los colores que utilicé utilicé él ¿qué?